A no, me caigo. No, lo siento, hermano. Nadie se me apuesta. Ah, sí, fue. Nadie se me apuesta. ¿Qué haces, Edgar? Edgar Fernández, sabes? ¿Sabes, Arroyo Dávila? No, yo soy mal para ti. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Zulio Barnett Martín Alejandro Zulio Barnett Alejandro Correo Alejandro Magno Alejandro Magno ¿Dónde está la huella? ¿Dónde está la huella? ¿Dónde está el pibe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la huella? ¿Dónde está la huella?